Bueno, como vemos que he intentado llegar al máximo anterior y no ha podido, y en estas velas vemos muy poco volumen, es decir, se ha perdido la intención de la demanda, ha desaparecido, me gusta mucho ese primer impulso pequeñito hacia abajo, ahora un pequeño retroceso en ABC, con lo cual si continuase hacia abajo me gustaría para intentar un corto. Vale, tenemos un par de soportes por aquí cerca, pero bueno, vale la pena intentarlo. Así que ponemos por aquí la orden a la rotura del mínimo anterior, y bueno, vamos a ver qué pasa. Sobre todo me gustan esas velas en las que hemos visto que había poco volumen, de hecho es menos o digamos el menor de la sesión, no hay presión ahí, entonces, bueno, pues es como que la demanda ha dejado de presionar, entonces ya me interesan esos cortos. Al haber habido también en esas velas anteriores verdes de subida un volumen algo más alto y constante, bueno, pues me da a entender que tal vez ahí han estado parándolo con cierta fuerza, y al segundo intento ya testean, ven que ya no queda demanda y entonces el precio puede empezar a caer, tal vez sea un poco pronto para ponerse corto, pero bueno, no lo veo mal. El stop será cortito, el movimiento del precio que veo me gusta, bien. Vamos a probar ahí, a ver si nos cogen la posición. Vamos a probar ahí, a ver si nos cogen la posición. Vamos a ajustar el stop al último máximo relevante. Vale, en este caso vamos a ver, más o menos serían unos 16 o 18 puntos. Es un stop más que razonable. Vale. 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 Y estoy calculando, son unos 18 puntos. Vamos a poner esto en su sitio, ¿de acuerdo? Serían 18 puntos, entonces el TP lo ponemos en principio a la misma distancia. Aquí el problema, entre comillas, es que el TP está justo por debajo de ese soportillo que tenemos, que se ha generado justo en la apertura de la sesión y ahora hemos tenido una vela que aunque está llena tiene algo de volumen. La verdad es que es una pena que no haya tirado un poco más porque lo habríamos cerrado ya del tirón. Con 14, 15 puntos, si vamos a ir a buscar 18, para mí habría sido más que suficiente viendo esa vela que está allá abajo. De hecho vamos a ponerla ya en break even, es decir, esta posición o es buena o ya no la quiero. Ahí tenemos una segunda vela que tiene un poco más de volumen que la media en general. A ver, podría ser motivo suficiente para salir, ¿eh? Pero bueno, ya la tengo en break even, la voy a dejar a ver si avanza un poquito más. No ha llegado más que a los 10-12 puntos, estamos buscando 18. Apenas estamos a la mitad del recorrido de la posición. Es una pena porque a poco que retroceda para testear el último mínimo me va a sacar y a lo mejor luego el precio cae, pero bueno. De hecho es lo que estamos, es lo que estamos viendo. Me van a sacar. Me van a sacar porque solo que te esté en el último mínimo es suficiente para sacarme de la posición. Tendría o que haberla cerrado cuando vi la vela llena con más volumen o haber dejado el stop en su sitio y arriesgarme a que hubiese podido terminar la operación como mala, pero bueno. Nada, no se ha sacado break even, pues bueno, tampoco pasa nada. La entrada me gusta, la verdad es que la veo bien. Una pena no haberle podido sacar partido, pero bueno. Gracias.